Hola gente de la comunidad, por aquí me llegó un teléfono marca Motorola el modelo es el Moto G6 Plus, es un clon, copia, pirata o réplica, como lo entiendan este teléfono, si se dan cuenta, aquí me está marcando que el espacio se está botando y que ya no tengo memoria interna y que libere espacio, pues lógicamente borrando o eliminando información en este caso este teléfono ya no tiene información, pero me siguen marcando que el teléfono pues ya no tiene espacio suficiente para almacenar información entonces aquí lo que hay que hacer, vamos a resetear el teléfono aquí lo ponemos cancelar también otro motivo para resetearlo es cuando su teléfono ya no está trabajando bien o bien cuando ustedes sientan que se les traba mucho también es otro motivo para que hagan este procedimiento, es decir, aplica entramos aquí a menú, configuración, nos vamos a bajar hasta abajo y vean aquí, acerca del teléfono aquí está la versión de Android que trae y el modelo es el Moto G6 Plus, es un clon es una copia, no es el original aquí nos regresamos y vamos a entrar a copia de seguridad y restablecimiento vamos a despuntear estas dos opciones para que queden de esta forma apagados bajamos, entramos a restablecer valores de fábrica y aquí nos dice que toda la información se va a borrar le ponemos restablecer dispositivo, eliminar todo y listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear quedando totalmente limpio sin ningún tipo de información o de datos bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!